La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Ayer Nacional ganó. Y acá me pasa una particularidad. Yo los miércoles jugué al padel. No lo corto por nada, a las 20 horas. Obviamente había visto en vivo y en directo el primer tiempo del partido. Yo dejo grabando los partidos. Entonces después llego a casa, veo todo lo que no vi. En vivo y en directo vi el partido de Liverpool. Dejé grabando también el partido de Anubio. Y me pasó, estando en la cancha de padel, viendo el partido en vivo y en directo de Liverpool, con Corinthians en Brasil, de cruzarme con varios hincha nacional, en ese momento de la noche. Y interactuar a través de WhatsApp con varios oyentes o televidentes de hincha nacional. Entonces lo fundamental, Nacional tenía que clasificar y para eso ganar y lo consiguió. Nacional ganó, 1 a 0, clasificó y después de dos años de forma consecutiva, que no avanzaba a octavo de final, se puede decir objetivamente, Nacional, después de dos años, avanza a octavo de final, se mete entre los 16 mejores y es el único equipo uruguayo hoy en Copas Continentales. Pero ¿cuál era el común denominador de estos amigos de Nacional? Que estaban todos calientes. Por la forma, por la manera, porque no gustó nada. Y la verdad, viéndolo después grabado el partido, Nacional gustó poquito. Gustó poquito. Y ayer lo salvó a Polenta. Ante un equipo que dio lucha, dio pelea, como todo en la Copa, pero que hizo cero puntos. Y que terminó con saldo, obviamente, negativo, la diferencia de goles. Y Nacional jugaba ayer con su gente, que agotó las localidades. Me parecen las sensaciones como un retrobusto a Vargo. Y se lo voy a preguntar ahora a mis compañeros. De la clasificación y está muy bien, y lo festeja Nacional como corresponde, pero no jugando de una buena manera. Y cuando vos venías, además, del golpazo en Belvedere por tres goles a cero, repitiendo Gutiérrez el equipo, desde el punto de vista futbolístico, Nacional estuvo bastante lejos de lo que seguramente el hincha y el socio aspiraba, pretendía, y que de alguna forma, de alguna manera, en la noche de ayer, varios de ellos me hicieron llegar en cuanto a su opinión y su punto de vista. Lo cierto y lo concreto es que Nacional clasificó. Nacional cumplió, clasificó la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América, debería ganar, y ganó. Le costó más de lo que uno creía, la pasó mal en por momentos, en el comienzo del partido, en los primeros 10-15 minutos, hasta que después esa patriada de Polenta le dio más tranquilidad. Tuvo chances de gol nacional, pero también tuvo chances de contragolpe, el Metropolitano, de empatar lo que podía haber sido una catástrofe en el Gran Parque Central, rebosado de hinchas tricolores, en la noche de ayer. Y vuelve a cumplir, se vuelve a meter nuevamente después de 2020 en octavo de final de la Copa Libertadores de América. Y más allá de los rivales que tiene, que tuvo Nacional en el grupo, siempre compitió a nivel internacional en esta Copa. De a quién más, es otra historia. El próximo miércoles al mediodía, Nacional va a saber con quién se va a enfrentar y en un ratito vamos a hablar los posibles equipos que le pueden tocar a Nacional, porque Nacional terminó segundo en su grupo. Hay que ver quiénes son los rivales que están primeros. El próximo 5 de julio va a saber contra quién le toca. Evidentemente, cuando empiece seguramente ya tenga algún refuerzo más, porque ya no va a tener, por ejemplo, a Gastón Pereiro, porque ayer fue su último partido, hoy retira sus cosas de los espes y ya no continúa en el equipo tricolor, tiene que volver al fútbol italiano. Pero de a quién más, es otra historia para Nacional, esta Copa Libertadores de América, pero el tricolor cumplió con lo que debe hacer, clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Suscribo, es un equipo que cumplió. Y no mucho más, porque la verdad que, bueno, deportivamente y futbolísticamente debe mejorar mucho Nacional de acá al más si tiene mayores pretensiones en Copa Libertadores, si tiene mayores pretensiones que obviamente las tiene en el campeonato uruguayo, pero hasta ahora podemos indicar de que es el único equipo sobreviviente a nivel internacional de nuestro país. Así que, bueno, las felicitaciones obviamente para Nacional. No es algo muy común en el último tiempo, lamentablemente, de que un equipo uruguayo se meta a los 16 mejores y hasta los 8 mejores de América. Y bueno, Nacional logró su objetivo y además de lo deportivo que logra ayer, que creo que es muy importante, logra un factor económico y un golpe económico importante para las puertas internas del club. A partir del premio por mérito deportivo en el cual Nacional recaudó 900.000 dólares porque ganó 3 partidos en la fase de grupo, 300.000 por partido, a partir de lo que le dio los 3 millones iniciales por estar directamente en fase de grupos, sumándole a eso 1.250.000 dólares que ganan el día de ayer por haberse metido justamente en octavos de final. Nacional en este momento a partir de la Libertadores y a través de esta competición suma 5.150.000 dólares. La verdad, una cifra muy importante para Nacional económicamente. Exactamente. Ni que hablar, ni que hablar. Comparto 100% que obviamente lo más importante era pasar de fase, llegar a los octavos de final. Nacional lo logró, ganó con lo justo. La realidad que fue un mal partido, esa es la realidad. Nacional no convenció por ningún lado. Creo que, como decías vos, Pillo, es una generalidad del hincha de Nacional la desconformidad en cuanto al rendimiento. Uno se imaginaba que contra Metropolitano nos definiendo en tu casa y con la necesidad de ganar, uno imaginaba una goleada. Digo, la realidad es que termina ganando el partido porque primero, Metropolitano no tiene peso ofensivo, por momentos dominó, pero la verdad, a nivel ofensivo no generó prácticamente nada. Y termina ganando el partido por una jugada de polenta que realmente fue espectacular, ¿no? Digo, una patriada que se mandó al arco rival donde después, después de una combinación con el colo Ramírez, termina definiendo muy bien y le dio la victoria a Nacional. El objetivo está cumplido, lógicamente, avanzar todo el final, pero me imagino que va a tener que hacer un periodo de pases muy bueno para poder pelear. Digo, más allá de que todos los equipos en estas instancias, sobre todo esos equipos que avanzan en Copa Libertadores, van a buscar reforzarse, pero bueno, Nacional va a tener que intentarlo para poder pelear. si no realmente con este plantel que tiene hoy Nacional o con este nivel de juego, me parece que no le va a dar, sobre todo porque uno empieza a ver también que después seguramente lo vamos a estar viendo, pero los rivales que empiezan a aparecer ya en octavo de final es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y me imagino que ahí este Nacional para poder competirles va a tener que reforzarse sin ningún tipo de duda. El mensaje que ya llega tempranito al 099-56-40-40 dice, muchachos, los hinchas de Nacional no pensábamos en golear ayer. Es más, a este equipo venezolano los dos clasificados de la serie le ganaron en la hora. Saludos a Esteban. Es verdad, Esteban. Y lo dijimos acá. De todas maneras, es un equipo que hizo cero puntos. Y de todas maneras, es un equipo que jugaba de visitante. Y de todas maneras, es un equipo que fue, terminó la serie, goleado, obviamente tiene, al tener cero puntos, más goles en contra, bastante más goles en contra que a favor. Entonces, yo no digo que Nacional goleara, ni mucho menos. La ciudad venía de un golpe duro con Liverpool. Y este era el mismo equipo. Gutiérrez ayer repitió la oncena. Y es una pregunta que le voy a hacer a mis compañeros ahora. Si estuvo bien Gutiérrez en seguir sosteniendo la confianza de un equipo que fue bailado en Belvedere y que perdió por tres goles a cero. Pero uno lo que esperaba era más futbolísticamente de Nacional. Nacional juega muy poquito. Lo que te quiero decir, al amigo que nos escribe, que con este nivel, en octavo de final, te toca un equipo brasileño sobre boleta. Entonces, tenés que mejorar la sustancia. Nacional tiene para mejorar, tiene para mejorar. Pero yo creo que para mejorar Nacional tiene que hacer cambios Gutiérrez. A mí me parece bien que le haya dado la confianza a los mismos once de Belvedere. Pero está claro que el equipo no funciona de esta manera. Nacional se hace muy previsible, muy anunciado. Nacional, por momentos, le falta ese cambio de mitad de cancha hacia adelante. ¿Viste? Cuando venís en quinta y metís en sexta. Bueno, Nacional sexta no tiene séptima tampoco. Le falta extremo, le falta velocidad por izquierda. Es la realidad que tiene hoy Nacional. Si pensás en un puntero izquierdo o algo parecido, lo tenés a Cándido, pero Cándido está con Gutiérrez seguramente condenado a ser por siempre hasta que esté el Nacional, siga el Nacional lateral por la izquierda. Y quiero decir algo, cuantas más veces Cándido siga siendo el lateral por la izquierda, le baja la cotización en una futura venta. No tengo ningún tipo de duda. Entonces, el Nacional cuando se hace anunciado, demasiado anunciado, no genera. Y eso es lo que le está pasando. Y al no generar, ¿por qué ayer el tipo más importante me filtrando pase a parte del gol fue Polenta? Porque te demuestra que la elaboración del Nacional no está funcionando como tiene que funcionar. Para eso, para mí, tiene que hacer cambios. Está bien, ayer sostuvo el equipo, le dio confianza, pero tiene que hacer cambios. Cándido tiene que ser carrilero puntero izquierdo no puede jugar más lateral. Si eso pasara, alguien tiene que ir a cubrir el sector izquierdo justamente del costado defensivo nacional. Y después lo otro, está en una crisis de confianza enorme, muy buen jugador, muy buen pibe, que es el color Ramírez. Ayer tomó un gol para Zeguera, imposible errarlo. Lo erró. Y vos tenés un pibe como Damiani que cuando entra genera cosas diferentes. Entonces, me parece que llegó el momento que Damiani pide el titular. ¿Me explico? Y hay un tema ahí con Jonathan Rodríguez y el... Y el este... El Torito. Y el Torito Rodríguez, a mí Jonathan no me convence. Y me parece que el Nacional tiene formas y maneras para buscar por lo menos un revulsivo ahí también en la mitad de la cancha. O sea, el Nacional tiene mucho por mejorar. ¿Podrá mejorar? Sí, siempre y cuando cambie el equipo. Porque si no, me parece que estás condenado más o menos a lo mismo. ayer Nacional gana en lo importante, clasifica en lo más importante. Pero fue un discreto, muy discreto partido de fútbol de equipo tricolor. Bueno, ahora para el domingo ya va a tener que cambiar, ¿no? Porque ya no va a tener a Pereiro, pero además este domingo no va a poder contar con Polenta, que fue... tiene cinco amarillas ni con Treza. Exacto. Que es otra de las variantes que tiene habitualmente. está bien, el otro, Treza, pobre Treza, come banco, come banco, sigue comiendo banco. Treza por lo menos te genera algo distinto cuando entra. Ayer entró Fagundes un rato y no lo hizo bien tampoco. Esto va porque si no está Pereiro habitualmente entra Fagundes. Entonces va a ver qué posición juega Fagundes para darle más fútbol. Si Nacional no tuvo fútbol ayer, no tuvo fútbol. Como vos decías, lo más importante fueron los pases largos de Polenta que fueron bastantes y esa patriada que se mandó Diego Polenta precisamente para el 1 a 0 peleó mucho Nacional y jugó poco pero bueno, necesitaba ganar que era lo más importante. Reitero, en el comienzo no estuvo bien, no estuvo fino Metropolitano a la hora de definir. Tuvo un par de chances de marcar que se demoraron en la definición tanto en el primer tiempo como casi en el cierre del segundo tiempo pero después Nacional creó alguna otra chance. Si le falta fútbol a este equipo Alvaro Gutiérrez está claro, más a nivel internacional entonces queda un poco expuesto a lo que pueda pasar porque después del 1 a 0 después sabías que el Inter era ganando 3 a 0 bueno, tenías que tratar de que no te convirtieran en un gol porque si te convertían en un gol quedabas eliminado de la Copa Libertadores de América. Bueno, Nacional lo consigue. Capaz que la forma no es la mejor pero hay que resaltar en esta Copa Libertadores gana de visitante ante Metropolitanos y le gana acá. Después gana también el colombiano al DIM le gana sobre la hora le empata a Inter allá y empata con Inter acá sobre la hora también entonces no es mala la Copa Libertadores de América que ha hecho Nacional ha clasificado pero sí va a tener que cambiar si tiene intenciones de después pasar a otras instancias de Copa Libertadores porque como dice Claudio con este nivel futbolístico muy difícil tiene vuelo a corto plazo Nacional la Copa. Para ustedes estuvo bien que Gutiérrez repitiera el equipo o debió cambiar. Para mí sí. Yo creo que el cambio de Damiani evidencia que claramente debió cambiar antes porque Damiani la verdad ingresa en el segundo tiempo y hubo un cambio hasta anímico te digo en el Nacional contra Damiani porque le tiraban una pelota muy larga y él iba, peleaba y ganaba entonces yo creo que por lo menos ahí podría haber ingresado Damiani yo manifesté la situación del Gerard sigo insistiendo que le falta juego Nacional a mitad de la cancha no lo vi defensivamente mal sobre todo a Jonathan creo que ayer defensivamente por lo menos él tiene esa de tirarse al piso de meter pero futbolísticamente le falta el doble cinco Nacional y creo que alguna variante más se podría haber dado aún así el equipo logró el objetivo y eso no se lo saca nadie a Gutiérrez. Exactamente ¿Cómo voy a contar? No, sí para mí el doble cinco Nacional es la clave de la falta futbolística que tiene o sea no podés jugar con Jonathan Rodríguez y con el Torito Rodríguez de forma permanente porque evidentemente los dos son mediocampistas de marca que obviamente te generan una entrega adicional que son metedores pero a la hora de tener que gestar el fútbol no tiene quien lo haga esa es la realidad Ahora, ¿no tiene que gestar el fútbol Zavala? ¿No tiene que gestar el fútbol Franco Fagunde cuando entra? Pero queda lejos ¿Sabés? No tenía que gestar el fútbol Pereiro que la verdad sinceramente ayer por más que en el último partido y por más que cuando sale fue emocionado hay un reconocimiento de dicha Nacional hay un reconocimiento de la historia de Pereiro no este Pereiro que viene Nacional que es la fotocopia del Pereiro original digámoslo claramente no es Pereiro el que tiene que generar el fútbol no los dos volantes centrales entonces yo no le voy a pedir a los Toritos yo creo que los dos en algunos partidos no necesariamente tienen que estar juntos entonces yo comparto tiene que tener más movilidad más generación y más elaboración estamos de acuerdo pero lo que digo es Zavala que para mí ha sido lo mejorcito de Nacional sí, ayer no estuvo así es bueno está bien muy bajo Fagunde Fagunde es un alma en pena entró enojado porque aparte entra enojado displicente como si todo le resbalara muchacho tenés una carrera por delante sos flor de jugador pero ponete las pilas el mismo razonamiento que hicimos la semana pasada y después Pereiro que la verdad trajeron al primo del Pereiro que salió una vez de Nacional entonces te quiero decir con esto lo que tiene que elaborar realmente no elaborar nada no está claro pero también está depende mucho de veces del rival yo creo que en un rival contra Metropolitano Nacional debía animarse un poco más obviamente entiendo que hoy en el plantel de repente con Ginela lesionado no tiene ese ese jugador que te puede hacer un doble 5 más dinámico capaz que no lo tiene o capaz que tiene que retrasar a alguno de los futbolistas que hoy los tiene un poquito más arriba como Zavalo Pereiro pero la realidad es que faltó alguien en el medio que entre la zona defensiva y la zona ofensiva pudiera generar más dinámica y por muchos momentos Nacional se metió atrás contra Metropolitano esa es la realidad intentando jugarle de contra obviamente después que abrió el marcador iban a haber espacios Metropolitano un equipo muy débil el lateral izquierdo de Metropolitano en el primer tiempo no no mamita mamita mira otro de los mensajes que llega el amigo que termina en 4-7-9 el amigo Pablo Nicolás también hincha Nacional dice ¿cómo andan muchachos? dice no solo no jugamos a nada hay bajos rendimientos individuales comparto arrancamos jugando los partidos con 10 porque Pereira no genera nada nada de nada Jonah no justifica titularidad Cándido lo mismo no hay recambio es un combo que si no lo arregla rápido quedamos con las manos vacías en ambos frentes recuerden lo que les digo dice el 4-7-9 haciendo referencia a la Copa Libertadores y al ámbito local también al campeonato uruguayo si la verdad que bueno ayer Cándido arranca la jugada del gol es todo de Polenta la verdad que el gol es más de la mitad del gol de Polenta y también la virtud de Ramírez en el pase atrás pero si solo digo que Cándido ayer anduvo bien no estoy mirando como completo lo que ha sido Cándido que defensivamente pasó sus obras en otros partidos ayer justamente creo que no tuvo grandes inconvenientes y técnicamente lo vi muy bien a la hora de tirar centro que es la gran virtud que tiene Lille Exactamente a ver pero hablar Cándido desborda sí Cándido te puede llegar hasta la raya final para levantar centro sí que es lo que necesitan los nueve esos centros que llegan de la raya de donde se va la pelota hacia atrás perfecto lo hace porque lo ponen donde lo ponen que es lo que yo no termino de comprender no hay un hincha nacional que no te diga vos no podés jugar el lateral y además muchas veces cuando vas a jugar el lateral y la marca no es su principal virtud por delante ha tenido Martínez que no marca nadie ayer Martínez tuvo cosas interesantes por el lado derecho pero también en ofensiva en ofensiva el lado izquierdo y la defensa del equipo venezolano metropolitano que por momento era un pasaje permanente lo que pasa es que Luzano Luzano jugó muy bien ayer creo que fue otra de la figura y subió más al ataque y subió más al ataque pero yo lo que te digo es que muchas veces Cándido tampoco lo ayuda el que está por delante de él a la hora de la marca sobre todo cuando tenés equipos que te tocan y te controlan la pelota como por ejemplo lo ha hecho algún equipo brasileño en la Copa Libertadores o como lo hizo por ejemplo el otro día Liverpool lo que pasa es que si ayer se notó que salían de la saga se daban a Jonathan Rodríguez o al Torito y tenían una distancia larga para llegar a los volantes estaban muy lejos los volantes lejos Zavala lejos Pereiro lejos Federico Martínez de hecho los pases más importantes de Polenta eran todos cruzados espalda del lateral izquierdo para que llegara Martínez por ese lado pero de lo futbolístico a ver vos tenés que estar los volantes más cerca de los volantes marca para agarrar la pelota tratar de salir más rápido pero muchas veces Nacional Ayer jugó de contragolpe también mirá lo que dice el 4-17 bueno pero si vas a jugar de contragolpe tenés que tener gente rápida arriba si si entonces si no te volvés anunciado entonces si tenés a Cándido de extremo de puntero es rápido es rápido es veloz es veloz después de meter algún sprint lo puedo hacer y del otro lado treza papá si vas a jugar de contragolpe tenés que poner a treza ahora acá será algo me parece en la interna que no sé cómo lo está gestionando Gutiérrez Gutiérrez está convencido que hay que jugar con dos líneas de 4 retrasada esperando y contragolpeando y lo que también le están transmitiendo los jugadores a Gutiérrez es mirá que no tenemos los jugadores ideales para hacer esto que vos querés nos gusta un poquito más la posición de pelota entonces el equipo no termina siendo ni lo que pretenden algunos jugadores que no habla mal porque es una ida y vuelta que se tiene con los jugadores está muy bien si el contador me dice Pillo yo te puedo jugar de puntero derecho acá en el programa no me pongas en el doble 5 porque no me siento cómodo yo no tengo que escuchar me explico bueno esto es a una distancia lo mismo ahora me parece que es un equipo que no termina siendo lo que quieren los jugadores y no termina siendo lo que pretende Gutiérrez y el técnico es Gutiérrez y Gutiérrez le tiene que transmitir la idea mía es esta y hay que adaptarse a la idea de Gutiérrez por algo es el técnico me parece a mí pero que Gutiérrez no puede ser tanto sudo y se tiene que dar cuenta que hay situaciones que ahora tiene cambios obligados como dice Dani pero que tiene que cambiar tiene que cambiar pasa que sale por lenta y no es justamente por lenta que tiene que salir en este momento en cuanto a rendimiento y el fútbol son momentos vos podés sostener un equipo para darle confianza lo dice Gutiérrez en la conferencia de prensa porque le preguntan buena pregunta porque mantuvo la misma escena después de otro gol y se comió con Liverpool y él habló de un entrenador que tuvo justamente en un equipo en España venía muy bien se comió un seco en el Barcelona el partido siguiente el entrenador le dijo muchacho que pesto nos dieron eh pero tranquilo que el equipo sigue siendo el mismo y lo aprendí y lo incorporé de ahí en adelante ganamos tres partidos seguidos y clasificamos uno en la copa internacional esto hablaba Álvaro Gutiérrez cuando era jugador jugando en España de uno de los técnicos incluso los nombres de la conferencia ya lo vamos a escuchar está bien son aprendizajes pero yo lo que digo es Nacional hace cuatro o cinco partidos que bajó notoriamente su rendimiento y no logra recuperarlo mirá lo que dice Gianfranco otro amigo hincha nacional dice buenos días Pillo no creen que Nacional bajó su juego desde hace bueno cuatro partidos comparto tal cual Fagundes da lástima y Pereiro sin pena ni gloria su paso por Nacional totalmente de acuerdo buen día Gianfranco y Sole dice posdata lo de Ramírez a veces preocupante todo lo que dice comparto plenamente yo creo que ayer Ramírez no hizo un mal partido de hecho de dar asistencia por lenta en el primer gol tuvo alguna chance ahí de marcar pero no creo que no fue ese partido donde no apareció donde no tuvo contacto con la pelota ayer sí le costó alguna vez pero tuvo chance de anotar o de generar algo ahí está el tema Dani a mí me parece que en los partidos importantes no convierte no convierte no convierte y tiene las posibilidades no es que no le dan una al nuevo y no tiene chances al contrario en partidos importantes tiene la posibilidad de definir y no lo hace toma decisiones equivocadas o juega un pase de más o en el momento que va a definir le pasa algo siempre está en esa situación entonces ahí está el tema para eso la crítica a Ramírez es el Nacional porque es verdad que ha hecho goles pero hay que ver en qué momento y cuándo hizo los goles y a quién le hizo los goles y a quién exactamente entonces en partidos importantes donde de repente tiene que aparecer el goleador Ramírez como que no da la talla entonces me parece que ahí está un poquito la crítica tampoco le genera mucho no pero por eso porque es cierto porque a ver si decimos que Polenta es el que hizo los pasos muy interesantes el Nacional es porque el Nacional no genera cuando vos no generas cuando te haces anunciado tenés un gran problema porque el 9 difícilmente le sigue la pelota entonces en eso estamos de acuerdo las pocas que le llegan ayer tiene una de frente de Macho Larco era más fácil hacerlo que errarlo y lo termina errando igual porque entra en la crisis generalizada del equipo desde el punto de vista del rendimiento lo mejor para un 9 que tenga dos tipos que sean aviones por los costados y Nacional no los tiene o lo que tiene no lo pone o lo que tiene y juega titular no lo pone en el lugar que lo tiene que poner